Hoy nos adentraremos en una experiencia única, viajaremos al Cusco para vivir la festividad en honor a la Virgen Natividad de Acos, donde nos enfocaremos en la confraternidad de los convidos de las diferentes comparsas, disfrutaremos de su rica gastronomía local, bailaremos al ritmo de su vibrante música festiva y viviremos de cerca sus tradiciones. Acompáñanos a vivir una costumbre llena de sabor, cultura y el espíritu auténtico del Cusco. Iniciemos de una vez. Muy buenos días amigos, me encuentro en el distrito de Acos, provincia de Acomayo, departamento de Cusco. Hoy es el día central a la festividad a la Virgen Natividad de Acos. En este momento, miren, a mis espaldas se están presentando todas las danzas, todas las comparsas que componen esta gran festividad. Son aproximadamente unas 40 danzas. En este momento les doy paso a nuestro amigo Marco, el cual es nuestro guía, nuestro guía aqueño, que nos va a detallar de lo que va a tratar este video. Muy buenas tardes amigos, como acaba de decir Jordi, pues este video trata sobre lo que es los convidos. El convido viene a ser, viene de la palabra de convidar, compartir. Entonces, este video va a ser exclusivamente sobre los convidos, de qué manera las danzas se organizan. Ya anteriormente habíamos hecho un video sobre lo que es las danzas aquí en esta festividad de nuestra Tierra Santa de Acos. Acompáñanos hermanos. Esperemos que podamos ingresar a los 40 convidos. Yo sé que no va a ser posible, pero lo haremos todo posible. Haremos lo posible. Y si vamos a algunos convidos, tendríamos que salir corriendo para ir a la otra. De hecho, de hecho. Vamos a hacer todo lo posible amigos. Entonces, iniciemos de una vez. Vamos. En este momento nos encontramos en el frontis de la capilla. Aquí todas las danzas se presentan todo el día. Son 40 danzas, como les acabo de indicar, y todas danzan frente a la Virgen Natividad de Acos. En este momento se está presentando la danza Capac Negro y ustedes pueden observar que por aquí ya se encuentra otra comparsa, otra danza, la cual se va a presentar en este preciso momento. Las danzas se van presentando poco a poco y luego de que han danzado se dirigen hacia el lugar donde se va a realizar el convido. O sea, el almuerzo se puede decir. Bueno, explicarles nada más que la festividad inició el día de ayer con la serenata. Durante la noche se realiza una serenata en la cual todas las danzas se presentan frente a la capilla de la Virgen de Natividad, ¿verdad? Cada danza ingresa a dar una pequeña veña y se retira. Luego, así ingresan todas las danzas. Hasta que a medianoche se encienden los castillos para dar ya inicio como el cumpleaños. ¿Cómo lo dijiste? Claro, podríamos decir como los cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya al día siguiente por la mañana se realiza la Santa Misa y salen las dos vírgenes Natividad de Ako salen en procesión con todas las danzas. Es una procesión, es un pasacalle folclórico. Por último, toda la procesión termina ya en la capilla y después ya comienza la presentación de los bailes, ¿no? Poco a poco van presentándose cada danza. Así que en este momento nos vamos a los convidos. ¡Vamos! Bueno amigos, en este momento nos encontramos ya dentro de la comparsa Tinkus. Hemos llegado precisamente para el almuerzo. Estoy hablando despacio porque todos están en silencio. En este momento están, ya se puede decir, ya alimentándose muy bien para después dirigirse frente al frontis de la capilla para danzar. Acá estamos en el convido de la familia Tinkus Mollos, que todos son integrantes. Estamos acá convidándonos en el día central de nuestra Santísima Virgen Natividad de Ako, un lechoncito con su tamal, su moraya y su pan. Bueno, esta es una costumbre de toda la agrupación, como lo ves acá los jóvenes, niños, tenemos la banda de músicos, nuestros invitados, la familia Díaz León. Acá estamos en la casa de la familia Guáñez León. Es un orgullo para nosotros que estés acá con nosotros, visitándonos acá en nuestra humilde casa, a este pueblo hermoso histórico de Ako, que tiene los corazones abiertos, las puertas. Convido a que usted vaya, siempre le van a imitar, así ustedes no le conozcan. Siempre, o sea, es bienvenido a la comida. Y acá tenemos esa costumbre de compartir y amar a todos los visitantes. Es algo bien típico, ¿no?, preparar el lechón. Lechón al horno. Lechón al horno, su tamal, su moraya y su pancito. ¿Y su pancito de eso consta? Pan de orpesa. Ah, pan de orpesa. Pan de orpesa. Miren, qué delicioso. ¿A qué hora les toca bailar? Estamos en el número 26. Debemos bailar cuatro de la tarde aproximadamente, entonces aprovechamos en almorzar, a primera hora a las doce y media, una, para luego descansar y ya para las cuatro salir a bailar a la capilla, a saludar a la mamita. Pedía a nosotros como la danza Tinkus Mollos, ya le hemos saludado en la mañana. A las seis de la mañana hemos hecho nuestra entrada a la capilla, a la Virgen. Entonces, ahora ya estamos almorzando para salir a las cuatro de la tarde y a bailar nuevamente a la Virgen Natividad, ya, pero delante del público. Aquí se reúnen todos los integrantes de la danza conjuntamente con la banda, los que dan la música. Y miren, enfrente hay mote. Acá tenemos el lechoncito. Muy bueno. Está riquísimo. Ah, ahí está. ¿Picarto? Sí, picarto. ¿Sí? Está bueno. Bueno, entonces. Si no, no se llamaría. ¿Qué? No está bueno, ¿no? Ponga, ¿qué? Por acá tenemos tamalito, miren. Está rica, está dulce. Con este solo plato me voy a llenar, así que vamos a comer solo un poco, lo vamos a guardar y nos vamos a dirigir a otro combino. Sí, es un tremendo platazo, miren, la presa es grande, pero está muy rico, muy rico. Es para bajar el... ¿Cómo estamos comiendo el chanchito? Cañazo le llaman. Cañazo. Viene de Potero, Quillabamba, es purito. Wow. Tú tienes que tomarlo, pero... ¿En una? En una. Ah, mira. Salud. Una, en una, mira. Si lo tomas poco a poco, lo vas a sentir. Pa' Marco, a ver, pa' Marco primero. Salud, primo. Salud, amigo. Puro, ¿eh? Salud, amigos. Bueno, amigos, estamos ingresando a la danza Capacoya. En este momento están todos los integrantes de la danza Capacoya almorzando. Se está realizando el convivio en este preciso momento. Y miren, me acaban de traer ya una cervecita. Bueno, vamos a presentar entonces los platos que... Seco y volteado. ¿Seco y volteado? Seco y volteado. No, lago, no lago, no lago. Ah, si no hay aguarmayo. ¿Qué significa aguarmayo? ¿Yaguarmayo es cuando nos tiramos la cuela? Acá tratamos de seguir a los invitados. Seco, 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 seco. Con sobra de espuma. Seco y aguarmayo. Ajá. Yaguarmayo, entonces. Ya. ¿Qué es lo? Llénalo, llénalo. Ante todo, muy buenas tardes y saludarlos cordialmente por parte de toda la familia Capazcoya. Darles la bienvenida a este hogar que es la casa de los Coyas. Carguasi. Nosotros ahora estamos compartiendo en nuestro cargo. Estamos en nuestro convido, que es donde nosotros venimos y descansamos un poco y nos servimos un plato de comida para poder compartir todos entre hermanos. ¿Hoy quién preparado en esta ocasión? El día de hoy hemos hecho una sopa de chairo a base de chuño, maíz, vísceras de ganado, ingredientes propios de aquí de la zona. ¿Pues de la sopa que viene? ¿El segundo? ¿De qué es? El segundo es un cancacho, por lo que tenemos entendido, que es un asado de ganado. Degutamos de la comida y cantamos. Los deletitamos con un canto y un baile por parte de nuestros hermanos Coyas. Linda, que linda, linda de mi sol. Tu orgullo es grande, tu orgullo es mucho. Criar tu camino hacia los locos. 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 Río de sangre. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña demostración de cómo es la danza capacoya. Para que un poco se entere de Jordi y él luego va a hacer lo mismo. Criar tu camino hacia los locos. Eso duele. Y eso yo voy a hacer en este momento. Donde lo tienen que ver a Jordi en acción, él va a ser el Jaguar Mayo. Sí duele, amigos. Ya comenzó, amigos. ¿Cómo? Tú, tú primero lanzas. Ahora me toca a mí. Me toca a mí ahora. Ahora voy para acá. Ahí está. ¿Qué tal? Buena, buena. ¡Memillas, semillas! Gracias, gracias. Es como un grito de triunfo. Igual nosotros también acá nos sobamos. Es como el que gana o el que está. Nos dejamos, no, las marcas. Y el que tiene buena marca es nuestros hijos. ¿Cuántos hijos le dejaba acá? Ya, uno, dos, tres. Ya, es así. O sea, el ganador es el que deja hijos. Wilber, un gusto a todos ese Wilber. Muchas gracias. Este es el cancacho, ¿no? Andojo lleva un ganado y se pone al horno con su papa, tamal y su ensalada rusa. Bueno, amigos, en este momento nos encontramos en la comparsa Danzac. Mi nombre es Gerson Centeno Villana, soy corporal de la comparsa Danzac. Entonces, ahorita estamos en el convido tradicional. Entonces, nos organizamos por filas, ¿no? La de Pivo hoy día es una fila y Milena es la otra fila. Entonces, actualmente, todos ponemos la respectiva cuota, todo, y nos proporcionamos. Los integrantes son los que ponen su cuota. Exacto. ¿De cuánto es más o menos? ¿Se puede saber? Mira, la cuota va en promedio de 200 para los trajes, todo incluido, todo, ¿no? Claro, el traje debe ser el más caro, ¿verdad? Sí, esta danza es el traje, un poquito tiene costo, porque es una danza muy hermosa. Y a nivel de todo, Cusco es una danza muy impresionante en las festividades religiosas, ¿no? Al lado de esa demanda, ¿no? Siempre la demanda no puede... La demandita, claro. Siempre una demandita de la Virgen Natividad. Al cual ustedes la hacen la veña, ¿no? Es como respeto hacia ella. Exacto. Entonces, no podemos pelear nada aquí porque no está viendo, ¿no? Entonces, el almuerzo está viendo compartir cómo está con la familia, ¿no? De los integrantes vienen sus familiares. Entonces, ahí están los familiares, le acompañan, porque invitamos a un almuerzo de confraternidad. El convido es un almuerzo de confraternidad. Confraternidad. Entonces, ahí se le invitan a los integrantes, a sus familiares, a sus papás, a sus hermanos. Entonces, así estamos. ¿El día de hoy qué han preparado? Hemos preparado la sopita de mote. Mote le dice sopita de pata. Una comida muy tradicional en esta tierra de acos. Luego su lechoncito, ¿no? Para variar el día central de la festividad. Entonces, estamos compartiendo. Acá tenemos amigos del chancho al horno. Miren, está acompañado con su pancito de trigo y su moraña. El pancito es, netamente, elaborado a gatos, ¿no? La tradición tradicional. En la chanchita de cañones son, para esas templadas se hace crecer. Ya, pero... Sí, se ve bueno, se ve riquísimo. Miren amigos, tremenda carnezaza, increíble. Vamos a hacer un mordisco. ¿Por acá? No, por acá. No, no. Muy buenas tardes. Soy el caporal de la comparsa Virgen Natividad. Y, bueno, estamos acá en un convido, en un compartir de la gente. Es costumbre esto que cada año se realiza. Y, bueno, cada año nosotros lo realizamos con mucho cariño. Y lo recibimos a toda la gente de la manera más cordial, con los brazos bien abiertos y bienvenido, ¿no? Vienen a la casa, se les sirve... Si estamos en hora de convido, se les sirve, de repente, la comida. Si, de repente, estamos en hora, de repente, brindando algunas copas, no sé, también igual. O sea, nosotros acá en Acos hacemos una fiesta, primero para la Virgen y luego para el pueblo y para nuestros visitantes. Oye, en este convido, ¿qué han preparado? Como lo ves, estamos comiendo un lechoncito con su moradita. Por la idiosincrasia, en la región que vivimos acá en Cusco, normalmente en todas las fiestas patronales, cargos, fiestas, matrimonios, siempre se realiza más que todo este plato. Es el lechón, ¿no? El lechón y el chirigucho. Pero más acá acostumbramos de comer el lechoncito. El lechón y el chirigucho. Ahora llegamos a la comparsa Cachampa de Acos. ¡Vamos! 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 Muy buenas tardes Mi nombre es José Claudino Pacheco Farzán Soy el caporal de la danza Guerrera, glorioso Achampa Esta danza data de años Incluso retrociendo un poco En el Huarachicuy Del glorioso Colegio de Ciencias Han bailado esta danza El Huarachicuy era Prueba de valor Los jóvenes de 17, 18 años Para que pasen a la adolescencia Tenían que pasar esta prueba de valor Yau Armayo o Yau Aruno Posteriormente En la Pampa de San Garará Tomás Atito Condemaita Derrota a los mal llamados Conquistadores, los invasores Al derrotar a los españoles Baila esta danza Agarrando un trapo rojo Por eso baila esta danza Achampa Por eso se dice Guerrero Guerrero y glorioso Porque trinfo Gloria Para el Perú entero Por buscar la libertad Tomás Atito Condemaita Seguramente Tupac Amaro Estaba presente También bailó esta danza Como ves El color rojo Representa al Perú entero La gloria Y así se bailó Esta danza guerrera En la Pampa de San Garará Como ves Esta danza Es prueba de valor Más de 35 años Bailando esta danza Achampa En homenaje A nuestra virgen De la natividad Muchas gracias Con gusto Algo a detallar Acabamos de salir ya De la comparsa Cachampa de Acos Mucha de las Se puede decir De los platos típicos Que prepara Tal cual Como dice su nombre No típico Entonces todos los años Lo hacen Uno de los más preparados Es el lechón O el chancho al horno Y es lo que Estamos viendo Que en todas las comparsas Están haciendo lo mismo A ver Todas las comparsas No siempre hacen O repiten La misma comida Van variando Día a día Como son tres días Pues van variando El menú Por ejemplo Y también hay Lechón Lechón al horno Muchísimas gracias Por la visita Bienvenido Al carguase De los contradanzas Contradanzas Bailando En el histórico Distrito de Acos Hace 37 años Una de las primeras Danzas Que esta danza Tiene su origen En la época colonial En aquella época Los mestizos Satirizaban A los gamonales A los hacendados Que tenían Grandes fiestas Entonces Los mestizos Se organizaban Entre ellos Y satirizaban A los gamonales Y para ellos Se organizaban Nombraban A su macho Y toda la danza Consiste Al mando Del macho Del macho Ahorita nos encontramos En el carguase De los contradanzas Específicamente En la casa De la familia Villa Y la costumbre Y la costumbre Es reunir A toda la familia Y aparte de eso También recibir Con los brazos abiertos A todos los Visitantes Sean Paisanos Sean también Residentes U otras personas También que nos visitan De diferentes lugares Gracias por todo Igualmente Bienvenida A disfrutar De la fiesta Gracias Hola Mi nombre es Elmer Blanco Y soy integrante De la comparsa Morena Virgen Nativa De Acos De la localidad de Acos Estamos bueno Acá nos encontramos Ahora con toda la comparsa Compartiendo En esto que llamamos Convido El compartir De la comida Puede ser un desayuno Almuerzo O cena Que es muy diferente Al cargo El cargullo Normalmente es el encargado De dar la comida Y atender a todos los invitados Pero en este caso Y en esta bonita Localidad No se acostumbra Se acostumbra a hacer Un convido Que es una cuota Que se pone entre todos Y de ahí sale Digamos El compartir El almuerzo La cena O el desayuno Y aquí nos encontramos Ahorita ya pues Disfrutando del almuerzo Entonces Almuerzo Cena Y desayuno Inicio con desayuno Almuerzo Y cena Claro En la noche Por ejemplo Que van a comer Están preparando Creo que unos tallarines Con atún Ah ya Ah mira El plato fuerte Que es un lechoncito En la mañana Siempre su sopita Un caldito O sea también El plato típico Lechón al horno Lechón al horno Sí Casi en todos ¿No? En todos los compartas Siempre la consombre Es comer carne de cerdo Ah perfecto Perfecto Entonces ya mañana Será otro Otro plato A veces ya ni comes acá Porque nos invitan A diferentes danzas Y vamos y compartimos Con ellos Ah en serio Para que vayan A su convido Exacto Podemos ir ahí También tenemos la comida aquí Igualmente podemos invitar A una danza Para que vengan acá Perfecto Y ya se compartimos Esta es la sopita Una sopita de sémola En este momento Ya son las 4 de la tarde Y recién acá Se está dando el convido Mire amigos Acá Acaban de servir Chuleta de cerdo Qué delicioso Con su papita Y por ahí Su ensalada Chuleta Muy buenos días amigos Esta es la segunda parte De la celebración A la Virgen Natividad De Acos Hoy específicamente Es el día 9 9 de septiembre En este momento Nos estamos dirigiendo A tomar desayuno A invitación De la danza O comparsa Majeños Así que Vamos para allá Y en este momento Están sirviendo el desayuno Aunque muchos de los integrantes De la danza Aún están llegando Poco a poco Miren Lo que vamos a desayunar Es un delicioso Adobo cusqueño Adobo cusqueño Que lo acompañan Con su pancito ahí El adobo está a base Del chancho Chanchito Mira Ah está rico Está bueno el adobo Buenos días Queridos compañeros Amigos Realmente de las redes Estamos hoy día En la casa de mi abuela Lourdes Patilla Oxa Igual de mi Aurelio Aurelio Guañe Jorcón Hemos venido a entregar Estas ofrendas Al niño Jesús Y por intermedio De nuestra Virgen Natividad de Acos Que siempre la queremos Nos protege Nuestra mamá grande Y venimos acá Y queremos hacer Este pequeño presente Mi abuela acaba de decir Que este pequeño Ofrenda Lo ha traído Para el niño de Acos Para la Virgen Natividad de Acos Darle la invitación A todos Del Perú A todos los amigos De que vengan A este hermoso distrito Para que disfruten De las costumbres Tradicionales De nuestra tierra de Acos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El pan que es fruto De nuestro trabajo Amén Bueno amigos, acabamos de ingresar a la comparsa Balicha. En este preciso momento ya están almorzando, están degustando una sopita de gallina. Un caldito de gallina. Ahí está, muchas gracias. Miren, un caldito de gallina. Hola, muy buenos días, soy Esenia Rodríguez Huacac, somos de la danza Balicha, aquí la familia Huacac presente. Bueno, somos ocho integran, perdón, ocho parejas, los cuales nos organizamos desde la ciudad de Arequipa, Cusco. El día de ayer hemos tenido la iniciativa de dar una pequeña cena, que ha sido un estofadito para todos los integrantes, músicos e invitados. El día central con un adobito en la mañana, a la hora del almuerzo nuestro plato preferido, que ha sido la merienda. El día de hoy estamos con un caldito de gallina y su pollito al horno. Así que bienvenidos, la familia Huacac, aquí los esperamos. Gracias. El día de hoy estamos con un caldito de gallina. Bueno, Jordi, pasemos aquí a conocer a la familia. Aquí se prepara. Se hace aquí un hornito con estas tierras, con estas piedras. Entonces se pone a una temperatura bastante alta. Una vez que ya consiga la parte rojiza de lo que es el ladrillo, se mete toda la papa. Y algunos también adjuntamos o lo acompañamos con el cuy envuelto para que se consiga un olor, un sabor exquisito. Y entonces, una vez hechos en tierra y pasando un buen tiempo, entre 40 minutos a 50, se saca todo esto. Y bueno, pues como verán, termina ya. Ya lo sacaron. Llegamos un pelín tarde, pero bueno, vamos a enseñarles lo que han preparado. Es un plato típico de acá del distrito de Acos. Y esto es una bandeja que todavía ya se está perdiendo. La bandeja donde normalmente se llevaba a los cargullos, a los de cumpleaños, con su merienda y un cuy. Que hoy día no hemos hecho, pero lo hemos hecho con nuestra huatia. Agradecer a cada uno de mis familiares, especialmente a la familia Guáñez, que está presente. Por primera vez se están juntando. Han venido desde Lima. Mi tía desde España también, que ya llegó. Y saludar a cada uno de ustedes. Muchas gracias por visitarnos. Espero que este cuycito disfrutemos todos. Gracias. Primeramente, este es el queso cusqueño, que viene de muchos sabores. Y esto va acompañado por nuestra papita, que está hecho a base de todo cubierto en tierra. Esto se acompaña y se acompaña también con el queso. Y agradecerles. Gracias a todos. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Es así. Nuestro plato típico es el cubicito, nuestro queso. Y todo. Agradezco por vuestra visita. Muchas gracias. Este estamos acompañando con un ajicito. Ha hecho de batancito, así muy rico, con queso de acá. Con galletitas y todo natural. Acá tenemos la deliciosa guatia. Miren, ahí está su papita, su quesito, su crema y parte del cuyo. Bueno amigos, después de degustar una deliciosa guatia, acá se acostumbra que las danzas visitan diversas casas alrededor de todo el pueblo de Acos. Y pues es como respeto, ¿no? En honor a cada familia. En esta ocasión, por ejemplo, frente a sus pantallas se encuentra la comparsa Majeños, que han venido a visitar acá la casa de nuestro amigo Marco. En este momento está hablando su mamita. Bueno amigos, acabamos de llegar a la danza Anishayay. En este momento están realizando el convido, el respectivo almuerzo. Vamos a ingresar. Buenas tardes, mi nombre es Lita Osa Serrano. Soy la presidenta de la agrupación cultural Anishayay. Nosotros somos residentes haqueños en el distrito de Curahuasi, Abancay. Justamente por eso el nombre de la danza Anishayay. Bueno, esta danza nace en base a que la tierra de Curahuasi es conocida como la capital mundial del anís. Y justamente la danza fue originaria en base a lo que es el anís. Es una planta representativa de lo que es el distrito de Curahuasi. Y justamente organizamos nuestro convido para los tres días, donde cada familia prepara sus platos típicos. Por ejemplo, el día de ayer que han preparado. El día de ayer hicimos lo que es una sopa de chairo, que es lo tradicional, para compartir entre todos nosotros. Y seguido, bueno, de un pollo al horno. El día de hoy estamos preparando una sopa de sémola con lo que es un lechoncito. Ya que justamente hoy día hubo la que les habla, contrajo matrimonio. ¡Ay, mira! ¡Felicidades! Dentro de la agrupación fue donde nos conocimos. ¡Oh, qué bonito! Y devotos acá a la Virgencita Natividad. ¡Ah, muchas felicidades! Sí. Me olvidaba, a cada casa que tú vas acá en el distrito de Acos, lo primero que te dan es su plato de mote y su chicha de jora preparado con cariño. Bienvenidos y van a encontrar un caluroso abrazo a todas las personas que ven acá al distrito. Bueno amigos, en este momento me encuentro en la danza Cholo Corilazo. Apenas hemos llegado han estado bailando con el son de la banda. Ha estado muy bonito todo. Ustedes ya lo han podido ver en pantallas. Bueno, por acá nos acaban de servir la sopita de sémola, algo tradicional también de aquí. Un saludo Jordi. Estoy visitando, bueno, he visto tu canal y visitando la tierra de mis madres y viendo las festividades. Buenas tardes a todos los presentes acá. Hoy nos convido de Lima. Son dos grupos que tenemos de Cusco y Lima y nos hemos reunido para bailar nuestra danza Cholo Corilazo. En este momento nos encontramos reunidos pasando con Vido, porque es de costumbre. Y año y año siempre nos presentamos en la fiesta de la Virgen Natividad de Acos. ¿Cuál es su nombre? Félix Delgado Aucayo. ¿Cuál es el plato más tradicional que preparan siempre? Aquí mayormente la costumbre es el Cuy. El Cuy es sagrado acá en Acos. Ah, Cuy. El Cuy con tallarín. Más comemos lechón. ¿Ayer qué han comido? Lechón. Lechón. Sí. ¿Y hoy día? Hoy día vamos a comer pollo al horno. Pollo al horno. Mañana ya no hayan. Mañana ya se acaba. Porque dos días más prácticamente. Ahí vamos, sí. Y la mujer peruana nunca debe faltar. Gracias. La que siempre está con nosotros. Y gracias a ella por su valor, por su empeño, estamos aquí. Y pienso que hemos respetado bien a la Aza y a su localidad son de Acos. Buenas tardes, tía Rosalía Cáceres de Gusto. Esta vez nos encontramos una vez más en el Distrito Histórico de Acos. Vamos a hablar sobre lo que es la gastronomía de Acos. En qué consiste y cómo es este compartir que llamamos circunvido. Tía Rosalía, ¿y qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? Señor, pero no hay que lo que nos gusta, pero no hay que la sopa, primero caldo, sopa. Después estamos estofados. Después estamos estofados. Con Mote incluido, invitamos a todas las danzas. Ajá, para danzar con Amán. De igual manera en la tarde se les da de comer. Anteriormente, no había luz. No teníamos luz, tampoco no teníamos agua. Desde tan lejos traíamos agua a nuestra tierra. Antes estuvimos en vela y mechera y vivíamos. Así es como hemos vivido. De igual manera en la siembra, teníamos picantes. Las ahijadas traían picantes a nuestras casas. Cuando hacíamos puchero. Tejtita y choyata. Chaypuchero. Tejtita y choyata. Luego va una chichita fresca, en las picanterías teníamos que llevar a nuestros ahijados, a través de un ahini se podían llevarse la comida, eso se comía en la chacra, de esta manera en las chacras, con eso podíamos bendecir a nuestras chacas para su mejor producción, así era antes nuestras cuestiones, las danzas no había como ahora. Antes sólo había una danza, la primera danza que se trajo, su esposo fueron promotores y su yerno, trajeron la danza, a raíz de esto empezaron a surgir muchas otras danzas, ahora hacemos, ya dejamos de hacer lo que es estofado, ahora hacemos todo lechón, rocote relleno, asado, todo eso ya generalmente lo que se hace al horno, como el cuy, así es como se invita a la danza. Muy bien, señor periodista. Muy bien, tía Rosalina, entonces, de esta manera hemos hablado un poquito de lo que se cocina en nuestra tierra de acos. Muchas gracias, tía. Otro día con calma compartiremos, poniendo una cervecita, prepararemos una comida, en el fogón haremos un cuicito al palo. Muy bien, tía, gracias Rosalina. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Buenas tardes, mi nombre es Javier León Huaca, estamos en la casa del señor Edwin Gusto, somos residentes en Puerto Hilo, una travesía de 12 horas desde allá viaje para solamente tener fe en la Virgen Natividad de Acos, nos quedamos 3 a 4 días aquí y de vuelta a nuestro destino. La danza es naturalmente de la ciudad de Arequipa, del pueblo huaynacota, pausiña. Pausiña significa, es una danza guerrera que en aquellos años se ha utilizado de esa forma las pausiñas para que vayan a visitar a los combatientes contra los españoles en el sector de Arequipa. Es Javier León, de la ciudad de Arequipa, pausiña. En este momento estamos disfrutando el convido así como ve usted, los que están con traje son todos los que danzan y el resto de la familia que están unidos en la casa, y la banda, y también el orquestín a gusto. Muchas gracias. Después de hacer el compartir, el convido, al final de todo eso, con todos los invitados y los danzantes de cada comparsa, terminan como acaban de ver aquí en el fondo, con un rico baile de un rico huayno cusqueño, peruano. Así es como tenemos que bailar en nuestras festividades. En este momento nos encontramos en la danza Tupai, y bueno, miren, nos acaban de dar ya desde este momento, truchita frita, ahí está con su, ah, con su rocoto relleno, y su papita, miren, se ve deliciosísima. Ahí están degustando todo su platito. Yo soy la fundadora de la danza Tupai, vengo más o menos del año 2008, que vengo danzando en diferentes danzas, pero llegó el momento de crear una danza, ¿no? Es por eso que hace seis años nace la danza Tupai, y este año llevó a cabo mi prima Maribel Guamán, que le voy a dar la palabra para que les expliquen brevemente cómo fue este año que se llevó a cabo la danza Tupai, ¿no? Muy buenas tardes, mi nombre es Maribel Guamán Cazorla, soy la caporal de la danza Tupai. Este año el cargo pasó en mí, el convido fue algo organizado por toda mi familia, se hace desde el desayuno, almuerzo y cena, al igual que se les da la bienvenida también a los de la banda, igualmente acá también se les entrega la comida a todos los que entran acá, nos visitan, son muy bienvenidos acá para el convido. ¿Qué es lo que han preparado durante estos días, el primer día? Entrada, se hizo lo que es estofado, el segundo día, el día central, se prepara en la mañana el caldo, para que vayan a bailar con fuerza, y ahí se viene el lechón, y ahí se viene una rica cena, y al día siguiente se viene ya también lo que se ha cocinado hoy día, una sopa de fideos, y al mediodía la trucha. Hoy al trucha. Y la Virgencita te cumple, eso sí le puedo decir. Cada 7 de septiembre, espero que vengan acá a visitarnos, a ACOS, a visitar la Virgen de Natividad. Es una festividad bien linda, la Virgencita es bien milagrosa, bien cariñosa, y como dice acá mi prima, la Virgencita te pone todo lo que te puches. Si tú bailas con fe, la Virgencita te pone ahí. Muchas gracias. Última danza del día, no hemos podido ir a las 40 danzas, es imposible, porque te sirven comida, te sirven cerveza, chicha, y no alcanza el estómago realmente. Última danza a visitar, realmente pedirle disculpas a las demás danzas a las cuales no hemos podido ir. Y bueno, darles las gracias a todos ustedes. Vamos, nos acercamos a la danza, chunchachas. ¡Sale la sol, sigues tomando! ¡Sale la ruta, sigues tomando! ¡Que se llaman de esas chuchachas! ¡Tan queridos y abandonando! ¡Tan queridos y abandonando! ¡Sale la sol, sigues tomando! ¡Tan queridos y abandonándome! ¡Tan queridos y abandonándome! ¡Sale la sol, sigues tomando! ¡Tan queridos y abandonando! ¡Sole la sol, sigues tomando! ¡Tan queridos y abandonando! Soy la caporal Ángela Juro, de la agrupación Raíces de Acos, con sus danzas Kapascoi y Kapatshunchacha. Nosotros en este momento estamos realizando lo que es un convido o una visita a uno de los tíos que nos esté invitando. Nosotros vamos con toda alegría y con toda fe visitando a las personas que siempre son gestoras y amables en esta ocasión Y hemos venido a visitar y a compartir un pequeño momento de alegría con el tío Patricio Que nos ha brindado su casa y la hostilidad que nos está brindando en estos momentos Buenas noches a cada uno de ustedes, somos de la agrupación Raíces de Actos Conformado con sus dos danzas, Chunchachi, Japa Chunchachi y Japa Jolla En esta oportunidad hemos venido a visitar al tío Patricio, lo cual nos ha recibido con los brazos abiertos Estamos brindando a todos los integrantes esta cervecita como de costumbre Cada agrupación y cada comparsa siempre va a visitar a sus familiares Este es el cariño que nos reciben nuestros parientes, nuestros familiares En nuestra hermosa linda tierra de Acos, donde ha nacido nuestra heroína Tomás Atito Condemaito Agradecemos de corazón tu presencia Jordi, por estar acá en nuestra hermosa linda tierra de Acos Espero que no sea ni la primera ni la última, es bienvenido a ti Te recibimos con este brazo bien caluroso Jordicito Y no vayas donde vayas, acuérdate de nuestro cariño Te platicaremos mucho, te aprecias mucho y no nos olvides Raíces de Acos ¡Presente! ¡Voy! 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 Una llana chicos, una llana Muy buenas noches Presentes todos, especialmente a mi primo, hermano, que están acá presentes A todos, cada uno de ustedes de corazón, un saludo por esta humilde casa que me han visitado Realmente no pensé, pero gracias a Dios, gracias a Dios que está acá, junto con ustedes Junto con mis hijos hemos esperado vuestra visita Con todo el corazón estoy emocionado de expresar un poco más, puesto de que me palma mi corazón Gracias hermanos, gracias primos, gracias sobrinos de corazón que están acá recibiendo Junto con mis hijos hermanos, gracias hermanito lindo Con tu hermosura, con tu belleza, has cautivado mi corazón Ay orquenita, 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 has cautivado mi corazón ¡No, no, 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 no Chuchus, pasajapas, chachachay, nos vamos a abrir falta de chuchu, chachachay. ¡Vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir. Chuchachita, patrona de acos, virgencita, patrona de acos, Somos las chuchachas que te queremos de tu pueblo de Acoz. Venimos, respetada a mis años. Saludos a cada uno de ustedes, a mis paisanos aqueños, cusqueños, por permitirnos grabar este video en sus casas. Muchas gracias. Agradecerle a todos ustedes y agradecerle también a la Virgencita Natividad de Acos por permitirnos que todas las familias se unan en estos días desde el 7 de septiembre hasta el 11 de septiembre. 12, hasta el 12 de septiembre. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.